Vamos ahora a hablar también de salud, lo vamos a hacer con profesionales de sexto, nos vamos a Helhau, que es un centro donde podemos tratar el estrés, para adelgazar y para muchos otros tratamientos. Por eso hemos ido a visitar las instalaciones y nos ha acompañado en todo el recorrido el director, el señor Raúl Huergas, que nos acompañaba, nos enseñaba las SUI, que son un total creo de 55 SUI, ya él me va a indicar en esta entrevista y vamos a conocer cada rincón de este nuevo concepto, en el cual ya os digo que todo va relacionado con estar bien, sentirnos bien y que es todo un privilegio ahí cerca del mar, en el Mediterráneo, este complejo destinado, pues como he dicho antes, al bienestar. Vamos a hablar con el señor Raúl, que nos defina un poquito todo el concepto del centro Helhau. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguramente que habrías escuchado en muchas ocasiones hablar de Helhau. Nosotros aquí en Marbella, por supuesto que lo escuchamos y muchísimo, antes estábamos acostumbrados a mencionar el hotel Las Duna, un hotel de élite en la costa del Sol y en el mundo entero, donde muchos famosos, mucha gente han pasado por aquí, gente muy importante y ahora siguen pasando gente muy importante y mucho famosos, pero con otro concepto diferente, porque Helhau ofrece ahora cosas que no le ofrece nadie, es un concepto totalmente nuevo, innovador y su director, que es el señor don Raúl Vergas, nos va a definir cuál es el nuevo concepto y todo lo que se puede hacer aquí y que nos ofrece a todo el cliente que le ofrece. Y eso nos lo va a decir muy bien Raúl, que es todo un profesional del mundo de la hostelería, siempre ha estado en hoteles de cinco estrellas y está pues muy acostumbrado a saber qué es lo que demanda y cuál es el éxito de las empresas. Don Raúl, buenas tardes. Bueno, estamos de verdad muy agradecidos que haya abierto las puertas de ese gran centro para informarnos del nuevo concepto. Nosotros estuvimos en la inauguración, nos quedamos sorprendidos solamente con dar una pasada, lo que sean los pasillos, el spa, a cada momento que pasábamos aquí, realmente era como ya que nos relajábamos y nos sentíamos diferente. Si me gustaría saber de primera mano, de manos de profesionales, cómo es usted que nos hiciera un resumen y nos defina sobre todo qué es Helhau. Bueno, Helhau es el primer complejo de salud de la Costa del Sol. Aquí nos preocupamos para que los huéspedes cambien sus hábitos de vida dentro de un régimen de comida saludable y tratamientos saludables. Nos dedicamos no solo a reducción de peso, sino también a cuidar del estrés, el antiestrés, para personas que quieren dejar de fumar, para personas que quieran hacerse un tratamiento de antiaging, o personas de ejecutivos que tienen solamente poco tiempo, el tiempo es limitado, para que pasen aquí un fin de semana y prueben dentro del concepto de comida saludable, no solo a calórico, sino verdaderamente saludable, puedan experimentar cómo cambiando los hábitos de vida podemos mejorar nosotros mismos nuestra forma de vida. ¿Y esto cómo se consigue, don Raúl? O sea, ¿tenéis horarios, régimen completo también con habitación? ¿Con qué equipo contáis para conseguir realmente que estos tratamientos funcionen como están funcionando? Health House está basado en tres pilares fundamentales. Uno es medicina, que es endocrino, medicina interna, psicología, nutrición, masajes con sus tratamientos. El segundo pilar bastante importante también es la nutrición, que es un equipo de cocina que se preocupa por hacer esos menús cerrados de bajas calorías, pero saludable, así que el cuerpo tenga todos los minerales que necesite. Y el tercer pilar es la hotelería con un equipo de profesionales de hotelería. O sea, Health House ofrece, fuera del concepto de hotel que era antes las dunas, es mucho más fuerte la presencia médica y de nutrición. Nos preocupamos que el cuerpo cambie sus hábitos y el ser humano aprenda que con un régimen saludable se puede vivir mejor, de eso se trata. Preguntaba también por el equipo que forma todo lo que es la cocina, doctores, pues me gustaría conocer porque son personas de élite, son personas todos, y uno con esa ya Michelin que pasan por aquí y me gustaría conocer quién son. La parte médica la conduce el endocrino José Luis Guijarro. Tenemos a la doctora Parra, que también es muy conocida como medicina interna, y la cocina que va asesorada por Andoni Luisa Duriz, que como todos sabemos tiene dos estrellas Michelin, y su restaurante está entre los seis mejores del mundo. Y el equipo de Mogariz se ha preocupado por crear estos menús elaborados en verdad de alta comida saludable. Realmente siempre se ha dicho que somos lo que comemos, ¿no? Y es posible que se lleve mucha razón, cada vez más personas optan por cuidarse. Correcto, sí. De eso se trata vivir saludable, vivir bien, y darse cuenta que son esfuerzos mínimos para vivir mejor. Hay hábitos que si desde pequeño no hubieran enseñado las familias o las escuelas donde hemos estado a hacer el buen uso de lo que comemos, lo que nos puede sentar mejor, bien, y seguir un hábito desde pequeño, hubiese sido mejor, ¿no? Luego cuando somos adultos. Está enfocado este centro para también familias que vengan con hijos y estén una semana, por ejemplo, relajándose, ¿no? Ya porque quieran quedarse de fumar o por algo, o peso. Sino simplemente por relajarse en familia. Es también... Es valioso. ¿Puedeis quedar aquí? Muy bien que lo digas. Health House en sí, el complejo, es para adultos únicamente. No obstante, hemos incorporado hace unos meses 34 apartamentos también de lujo, que está dedicado a estas familias. Cuando él o ella quiere hacer un programa saludable y tiene a los niños, pues tenemos la posibilidad de ofrecer un apartamento de más o menos 80 metros cuadrados donde pueden estar los niños que están cuidados por una nanny o el esposo o la esposa los cuida, tiene piscina propia, jardines propios, o sea, tiene una vida propia. No obstante, Health House, tanto la restauración como la parte hotelera y la parte médica, está destinada solamente a adultos. Pero sí ofrecemos para toda la familia la posibilidad de quedarse juntos o cerca. Eso está muy bien, ¿verdad? Porque disfrutar en familia. Y, bueno, pues poder también disfrutar estas instalaciones tanto del spa a los adultos y tratar, por ejemplo, del fumar, que ya cada vez menos más que fuman menos personas, ¿eh? Pero bueno, que aquí hay que tratarse y venir y conocer más el centro. Don Raúl, ¿qué le parece si mostramos esta suite? Estamos en una suite, es una habitación muy bonita. Me parecía como una suite. ¿Qué le parece a usted si nos muestra, bueno, pues algunas habitaciones que podamos conocer? ¿Le parece, don Raúl? Pues vamos a verla y luego tendremos que pasar también a la cocina a que nos presenten los profesionales del sector y degustemos pues esos platos que creo que han elaborado y especialmente para nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a verla. Muchas gracias. Y a continuación, si hablamos de cuidarnos, también es muy importante lo que comemos. Como no decía el director, realmente somos lo que comemos. Para ellos tienen un restaurante enfocado en la más exquisita gastronomía con pocas calorías. Nosotros hemos podido degustar y conocer estos platos de mano de Macarena que nos ha indicado, bueno, pues cada plato en qué consistía. Hemos tomado un total de tres platos, incluido postre. Todo ello con un total de 400 calorías. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues realmente que con estos platos no nos hemos quedado con hambre. Todo lo contrario, nos hemos sentido súper satisfechos y es un gusto para el paladar. No es comer, es deleitarnos con unos platos exquisitos de, bueno, pues las manos expertas. Por ejemplo, puedo recordar un carpaccio de boletus, que era una delicia, realmente, bueno, buenísimo. Con un poquitín de aceite de oliva virgen que, bueno, que no reunía muchas calorías, sino poquitas. Luego también hemos tomado unos canelones que no era de pasta, que tienen, bueno, a lo mejor, pues más calorías, sino está todo pensado. Y estos canelones eran de aguacate, bueno, increíble. Una pequeña lámina finita de aguacate que pensábamos siempre yo, con el concepto del aguacate que engordaba mucho, pues nada, nada que ver. Luego un pescado para las proteínas, que son muy importantes, nos decía Macarena. Y también el postre, o sea, no nos ha faltado detalle. Y si por eso fuera poco, los cócteles. Unos cócteles exquisitos, sin alcohol. No hemos probado ni una gota de alcohol y lo hemos sentido realmente bien. Pues esta voz que escuchamos de fondo, la voz de Macarena, que nos define cada uno de los platos, que yo no lo he hecho también como lo va a hacer ella, en un ambiente maravilloso, viendo el mar y súper relajado. Vamos a dar paso al sector gastronómico de Hell House. El primer plato del menú es un plato, digamos, muy, muy balanceado, porque la base es un boletus fresco, se han hecho láminas de él. Por lo tanto, es un plato que realmente no tiene ningún tipo de grasa, ningún tipo de proteína. Es pura, pura fibra. Lo que hemos hecho es añadirle un poco de jamón ibérico en virutas y una vinagreta con aceite de nueces y aceite de oliva. Normalmente nosotros el aceite no lo trabajamos mucho, realmente casi nada. Fíjense que en un día, hablamos un día completo, con desayuno, almuerzo y cena, más las dos comidas de snack de media mañana y media tarde, solemos utilizar aproximadamente como media cucharada de aceite al día. Por lo tanto, realmente este plato lleva un poquito más de importancia oleica, pero no es lo habitual, ¿no? Simplemente que es verdad que es un producto que había que balancear para que estuviera en armonía con el resto de los platos y por eso hemos aportado la grasa que le falta al boleto, ¿no? Es pura fibra y absolutamente natural, o sea, no tiene ningún tipo de añadido. Es solo lo que nos ha dado la temporada o el campo silvestre del otoño, ¿no? El segundo plato del menú es uno de nuestros orgullos. Es un canelón hecho precisamente con el propio aguacate, que por desconocimiento todo el mundo tiene en mente que el aguacate es un ingrediente que engorda, ¿no? Que tiene mucha grasa y demás. Realmente el aguacate, como cualquier otro ingrediente, si se trabaja desde el punto de vista de nutrición, se equilibra dentro de un menú en armonía, se puede tomar absolutamente en cualquier dieta que nos pongan, ¿no? Este plato en concreto es un canelón, como les digo, hecho del propio aguacate. La propia masa que lo envuelve, que envuelve en relleno es el aguacate. Está relleno de centollo con un sofrito base y la gracia es que tiene como acompañamiento una falsa salsa rosa. Es decir, es una emulsión que hemos hecho del lino, hemos hidratado la semilla del lino, de él hemos obtenido un musílago y a partir de ahí lo hemos emulsionado con un sofrito base, ¿no?, de tomate. ¿Qué ha pasado? Pues que esto nos hace tener la sensación que nos estamos tomando pues un cóctel de aguacate con marisco y salsa rosa, pero además de que no nos aporta calorías, nos está ayudando, el lino nos está ayudando a que nuestra flora intestinal se regularice y además de que nos limpiemos, pues que no nos aporte esa cantidad de grasa que aportaría la original, ¿no? Así que esta es la versión Hell House del cóctel de marisco con salsa rosa. Berlín es un cóctel del que nos sentimos súper orgullosos, realmente es nuestro cóctel estrella. Además de que ha gustado mucho por su sabor, por su olor, por su forma de entenderlo, ¿no?, que es como si nos tomáramos un vermouth realmente. Está hecho a base de alcachofa, de extracto de alcachofa, de cola de caballo, tiene también frutos rojos, tiene un potenciador, un jarabe antioxidante. Entonces, pues lo que hemos hecho es combinar productos naturales de nuestra firma matriz de Nature House y hemos hecho un cóctel anticelulítico a calórico, pero además por encima de todo diurético, por lo tanto sienta bien en cualquier comida, nos sirve como aperitivo, como cóctel post-cena, nos sirve, es un comodín y la verdad es que hace muchísimo efecto y está gustando muchísimo. Bueno, el plato principal del menú, donde solemos entender que tiene que estar presente la proteína, por encima de otros ingredientes, pues nosotros hemos preparado hoy un rodaballo con unas verduritas de nuestro huerto. Tenemos la suerte de poder disfrutar de nuestro propio huerto y de todo lo que nos ofrece y bueno, estamos trabajando ahora las verduritas de invierno, que como veis son verduritas baby, son mini navitos, mini zanahorias, mini puerros, setas de temporada y todo esto nos lo ofrece nuestro huerto. Así que hoy pura proteína y puro vegetal local, absolutamente. Bueno, pues llegamos al final del viaje, al postre. Este es un postre muy particular porque además lo hemos creado con intención de hacer estos choques en dieta. Es un kéfir, que es un hongo que viene del caupasón. Lo hacemos nosotros, casero, lo hidratamos 12 horas en leche desnatada, lo decantamos y a partir de lo que nos ofrece el decantador montamos el postre. Como veis lleva también gajos de cítricos, pomelo amarillo, pomelo rosa, naranja, mandarina, además de unos cítricos, de unos geles de cítrico, de las propias frutas con inulina, que nos va a ayudar también a regular todo el tránsito intestinal. Estamos intentando quitarnos esa manía a lo que todo el mundo tiene tendencia, que es a poner una flor en cada plato y estamos haciendo nuestros nuevos chips de fruta. Así que tenéis como decoración un chip de kiwi que hemos secado al estilo tradicional. Así que no tiene mucho más misterio, simplemente disfrutarlo y sobre todo que nos va a sentar estupendamente bien. Gracias por ver el video.